Episodios presenciales de Estamos Ready en Miami, yo crucé todo el país desde San Francisco para verme con el señor Grevy Josué. Así te quiero, así te quiero que me monté otra vez en el avión para venir para acá a grabar contigo, Ale. Bueno, pero es que estamos ready. Estamos ready. Presentado por... Juega en línea. Juega en línea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Internet, fútbol, baloncesto, béisbol, hockey, todos los deportes están en Juega en línea.com. Hoy tenemos realeza en el programa. Tenemos un rey en el programa. Y este más arrecho que el rey Carlos de Inglaterra, este se arrecho de verdad. El otro no tiene chance. Hoy nos visita en el programa José Manuel Rey, el mejor defensor en la historia del fútbol venezolano, es referente, ha sido entrenador, ahora tiene su propia academia aquí en Miami. El Tete, te puedo decir Teter, ¿no? Sí, vale. ¡Océmonos al rey! Ay, si el apodo viene a ti. Bienvenido al espacio, Teter. ¿Cómo estás, pana? Carlos, un placer. Grevy, un gusto, hermano. No, encantado de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un orgullo, pana, tenerte en el espacio. Estamos ready. Nació, siempre lo decimos, como un proyecto para hablar de deporte, obviamente, pero darle un contexto mayor. No solamente quedarnos que sea en la estrategia, en la táctica, que es válido, sino sembrar ideas, que sea un caldo de cultivo para que la gente que nos ve y nos escucha diga, oye, esto no lo sabía, esto me interesa, esto. Y tú tienes una visión muy abierta. Primero, eres un tipo profundamente culto, una persona muy preparada, que vivió en el extranjero, que se formó en muchas partes, que tiene mucha cultura. Y vamos a recordar partidos, vamos a recordar muchas cosas, pero lo primero es tu faceta actual como empresario del fútbol, en un país como Estados Unidos, en la emigración. Cuéntanos de tu faceta con la Academia 318 y los retos que ha representado este nuevo emprendimiento. Sí, bueno, 318 nace en conjunto con Juan Arango. Imagínate tú. Donde nos pusimos a ver con mi chico, Diego Alejandro, y el chiquitico, José Alejandro, viendo todos los partidos donde ellos juegan y eso, nos dimos cuenta que faltaba algo. Aquí se dedican mucho a competir. O sea, te agarran al chico, ven, si eres bueno te ficho, juega, pero no hay, o sea, se van más a lo que pudo haber aprendido el chico en una etapa, donde ellos lo agarran, lo terminan de pulir ciertamente, pero no hay una dedicación, una formación, tener un tiempo para poder enseñarle al chico a poder girar, a poder pararla, a poder tocar con el borde interno, a los chiquiticos, a poder rodar, a empezar a hacer bolitas, o rodar por el torso, caminar en punta de pie, que vayan agarrando coordinación. Nos fijamos que faltaban muchas cositas de esas. Ahora, creamos 318, número de toda la vida, y el de Juan, viene 318. ¿Qué hicimos? Empezamos con un campamento de verano de tecnificación, en el cual nos fueron 25, 26 niños. Terminé el campamento y ya nacemos como Academia 318, y empezamos a, de granito, ir brindando que la gente supiera qué es lo que hacemos. Bueno, empezó el boca a boca, empezaron las redes sociales, y hoy en día, pues, tenemos más de 70 niños en tres semanas. Ya hay equipos, como te mencionaba antes, ya hay equipos que te dicen, mira, yo quisiera que 318 viniera y un día a la semana trabajara la tecnificación a toda la academia. Bueno, me adelanté muchísimo porque hace un año, Neomar Matías, que fue preparador físico de César Farías en la selección de Bolivia, hoy está con nosotros y nos abrió el espectro, porque hoy en día con Neo y todo el apoyo tenemos el programa de fortalecimiento, que ninguna academia lo tiene. Entonces, bueno, ya recibimos chicos de 12, 13, 14, hasta gente como nosotros que quiere ponerse en forma para jugar las caimales. Ah, mira, ahí está. Ahí está, para que te pongas en forma. Ya la encontramos en el sitio. Nos vamos a dar una pregunta, porque yo también estoy metido en el mundo de las academias, y, ¿sabes?, conozco personas que trabajan con ustedes. Siempre, obviamente, he querido llevar a mi hijo, a Greilis Antoine, a que trabaje con ustedes, no solo porque sé que tienen los conocimientos, la experiencia, sino porque a mí me llena de orgullo que son venezolanos y nos tenemos que apoyar. Yo he escuchado de ustedes, pero yo creo como que me digas una, ¿es un trabajo de performance, de tecnificación, o es una academia como tal? O sea, ¿ustedes también compiten? No, no competimos. Yo he estado confundido, obviamente porque hay demasiados venezolanos, y cuando me hablan de 318, le digo, coño, Juan Arango y José Manuel, a mí eso hay que ir, eso hay que ir, hay que ir, hay que ir. Pero yo he estado confundido con el concepto, porque hoy en día, por lo menos yo si usted soy claro, mi hijo juega con Juventus Academy y Miami, y obviamente tenemos ya 5, 6 años, 6 años con ellos, ya yo soy parte de la academia, y yo digo, coño, pero, imagínate que lo pensé, coño, sacan tu año aquí, para ponerlo aquí, entonces yo creo que hay muchos venezolanos que están pensando como yo estoy pensando. Que es un equipo, no es una... Exacto, entonces, por lo menos yo quiero que... Yo, este verano para mi hijo va a ser clave, a pesar de que tiene solo 11 años, porque yo quiero que él trabaje más la tecnificación, su cuerpo, que él ya entienda eso, y yo creo que eso aquí en Miami no existe, yo creo que si hay una decadencia de todas las academias, de todas... Si existe, la tienes enfrente, papá. No, pero se está dando cuenta de dónde está el problema. Sí, sí, has dado el... Bueno, gracias a tu espacio, porque yo obviamente sé quién eres tú, hablo más con Juan. Un concepto. Pero, yo sí estaba confundido un poco por el concepto, porque hay demasiadas academias en Miami, pero muy pocas tienen, diría que casi ninguna tiene, este trabajo que tú ahora, este performance que tú estás ofreciendo, porque los chamos no hacen pesa, los chamos no trabajan técnicas específicas, sino que van y entrenan. Es que mira, fíjate, todo nace también al ver y ver qué es lo que falta, y apoyarnos en la experiencia de qué es lo que no tuvimos nosotros para poder brindarle a los chicos, ese crecimiento. Entonces, con la tecnificación, ¿qué decidimos para ser diferentes? ¿Por qué? Porque en un momento dado, mi hijo me dijo, mira, papá, que hay unos amigos de donde juego, que para ir a hacer un tecnificado, ah, bueno, ve, ah, bueno, va mi primo conmigo, dale. El primo juega de seis, de cinco, volante de marca, y mi chamo juega de diez, volante ofensivo. Nada que ve conmigo. ¿Qué pasa? Los dos trabajaron igual. Que no tiene sentido. Ahí estamos. No tiene ningún sentido. ¿Dónde se va la tecnificación? ¿Qué es lo que, no es que estamos descubriendo nada, por favor, que la gente no confunda, pero sí queremos ser muy puntuales, porque, ¿qué es lo que trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos la técnica del chico, ¿verdad? Uno, eso es importante. Poder brindarle a él herramientas para que sepa dar un giro, que lo sepa dar rápido, que lo sepa dar lento, que sepa leer una situación del partido donde tienen que entregar una pelota al espacio y no al pie. Cuestiones normales. Ahora vamos a tu posición. Claro. Entonces, yo la tecnificación la trabajo también con la posición en la que tú te desempeñas. Si eres defensa, a ver si, te pregunto, ajá, ¿cómo juega tu entrenador? ¿Juega con cuatro defensas? ¿Juega con tres? Ah, ¿Juega con libre stopper? Entonces, mira esto, vamos a trabajar esto. Ah, ¿Juegas de central? Ah, mira, te puedes apoyar con tu volante esa y yo te puedes apoyar con tu portero. O sea, darle todas las herramientas, conceptos, para que él, en su posición, se desarrolle. ¿Por qué las academias no incluyen eso? Porque tú lo que me estás contando, o sea, según yo, como yo, tú jugaste en Europa, jugaste en Latinoamérica, en Sudamérica. Según yo lo entiendo, la Masía tiene eso, las Rosas tiene eso, o el Debebas tiene eso, la Academia del Madrid, la Academia del City, el Chelsea. Lo que pasa es que, Carlito, aquí no da chance, aquí sí me he dado cuenta yo, es que lo que te mantiene arriba, lo que hace que la gente diga, ah, yo quiero que mi hijo esté en esa Academia, es que ganes, es que seas competitivo, es que tengas un buen grupo de jugadores para esa categoría. O sea, es pesca de arrastre. Casi, o sea, me refiero, me refiero. Yo tengo una opinión acerca de eso, obviamente, tú, el rey es mucho más experto en la materia que yo, pero por lo menos, en el caso de nosotros, nuestro equipo es Higuaín, muchos de los papás se molestan cuando perdemos. Eso no debería ser. Ajá, ¿por qué? No, pero entonces, escucha, y te dicen esta vaina, no, pero es que estamos entrenando mal, no, pero es que, es que no tocamos la pelota, no, pero es que, es esto y lo otro. Y, y coño, yo le digo mucho, muchas veces a estos papás, bueno, pero haz una vaina, cómprate tu Academia, y entrena tú a tu hijo, y que juegue él solo contra los otros 11, o contra los otros 9, o contra los otros 7, porque todo el mundo es futbolista, o sea, aquí, aquí yo no me puedo poner a refutar una palabra que tú des a nivel de fútbol, porque yo, no, pero tienes la experiencia con tu chamo, es lo que estás hablando, mira, eso, eso es buenísimo. Pero pasa mucho, es que tenemos que ganar, tenemos que ganar, por lo menos nosotros en Juventus, los equipos, nosotros tuvimos la suerte, que tenemos 9 zurdos, con Higuaín, y que el hijo mío salió, coño, futbolista, y le gusta, cabe acotar, es buenísimo, para que sepa. Gracias, gracias. Para que sepa. Escúchame, yo tengo un compromiso, menos mal que se abrió este espacio, porque tengo un compromiso con ustedes, de que yo quiero que ustedes toquen a mi hijo, y lo ayuden, y él pueda entrenar con ustedes, tecnifique mejor, mejore su cuerpo, y nos va con los ojos cerrados, pero el tema que hay con el fútbol menor aquí en Estados Unidos, que se trata es de ganar, no se trata de formar, entonces nosotros, por lo menos la mayoría de nuestros equipos, a nivel de categorías 11, 12, 13 años, 9 años, muchos de estos pierden, entonces los papás son insoportables. Pero ya va, pero ya va, eso de ganar, es aquí, en la China, en Venezuela, o en España. Escucha mi punto, pero cuando vamos a los que tienen 15, 16, 17, 18, somos top 5 en el país, ahí es cuando el carajito tiene que jugar, pero tú tienes que irlo formando, a lo mejor Antoine ahorita es un 10, y mañana termina siendo defensa, pero él tiene que aprender a jugar todas las posiciones, corrígeme si no es lo que es, nosotros fuimos para Italia, jugué contra las canteras de serie A, y jugamos un año menor, y los carajitos italianos parecen jugadores de básquet, ¿vale? Tienen 10 años, eso fue el año pasado, mi hijo tenía 10 años el año pasado, y fuimos a jugar contra carajitos de 9 años, y dice, papi, NBA, ¿vale? Los carajitos se bajaban del autobús, en fila, con su bolso, y decía, pero papi, es que estamos un poquito lejos aquí en el país. Ah, pero ya va, tú dices que no hay tiempo, o sea, lo que pasa es que lo que te dice, y lo está diciendo muy bien, es que ellos, en casi todas las edades, por no decir todas, te estoy metiendo hasta chicos de, bueno, mi hijo de 6 años, si ellos llegan a perder un partido, es lo que te dice Grevy, pasa, es que algo se hizo mal, es que no se hizo esto, yo por lo menos soy de los que piensan, y veo que Grevy va por el mismo lado, que hay que formar, o sea, un niño compite, tú no se lo digas, él va a competir, él va a querer ganar el juego, pero qué sucede en las edades, en las cuales tienes que llenarlos de conceptos, les pongo el caso, vieron, ve en fútbol, supongo, perfecto, la salida, ahora, de la pelota, desde que la tiene el portero, se hace en el largo, en corto, entonces si tú tienes un equipo, donde tú al chiquito le dices, como tengo buen pie, saco el peligro, la lanzo arriba, un pelotazo, buscando un pase largo, no de pelotazo, buscar un pase largo, para romper las líneas de presión, del rival, y generar que el fútbol, se juegue en la cancha de ellos, muy bien, ¿cómo va a crecer ese niño? Con ese concepto, claro. Cuando llegue, a una categoría, donde un entrenador le obligue, porque el fútbol se está jugando, que hay que saber salir, por el piso, desde atrás, entonces yo soy de los que pienso, que es mejor equivocarse, empezar a equivocarse, entrenando obviamente, que en un partido, le van a quitar la pelota, y van a meter gol, sí, pero el siguiente año, cuando lo agarre, el siguiente entrenador, ya ese niño, maneja conceptos, maneja la presión, maneja, ya entiende mejor, dónde se libera, el espacio, qué puedo jugar, qué no, así es como yo veo el fútbol, irle brindando, paso a paso, año a año, categoría tras categoría, para qué, para que en la competitiva, que puede ser 14, 13, 14, para arriba, ya el chico llegue con todos los conceptos, entonces lo agarra, un entrenador, que ya le dice, muy bien, le agarra al portero, ¿dónde se sitúan? Ya se abren los centrales, ya los laterales suben, dependiendo de cómo jueguen los sistemas, pero lo que digo, que ya el niño, ya le vienen a presionar, y ya lo ve normal, no es que te presionan, y tengo que romper. Tú que eres director de una academia, y tú que eres director de una escuela, una academia, y tú de tu academia, ¿cómo cambiamos eso? En Estados Unidos, estamos hablando del contexto de Estados Unidos, ¿cómo se cambia ese paradigma, para que academias como el de la Juventus, tengan incorporado un sistema, como lo que hace José Manuel y Juan, en 318, para que dentro de la misma academia, o el servicio se preste, y se casen ambos conceptos? Bueno, para mí particularmente, y José Manuel lo acaba de decir claramente, yo creo que, como digamos en lo mismo, es un tema de entrenador también, porque nosotros tenemos 80 equipos, y 40 entrenadores, porque cada entrenador tiene dos equipos, bajo una estructura, donde el director de la academia, es como un equipo de básquet, un equipo de béisbol, tienes un presidente, tienes un gerente, y hay una filosofía de arriba hacia abajo, de cómo se va a jugar, Golden State juega de una manera, Sacramento Kings juega de otra manera, pienso que el fútbol es igual, el deporte en términos de energía igual, entonces nosotros jugamos de una manera, a un nivel de fútbol italiano, ¿me entiendes? Diría yo, pero, si tengo que asumir que muchas veces, hay que hacer un trabajo extra con el entrenador, porque eso que tú estás diciendo, porque tú hablas con mucha experiencia, no solo jugaste, sino que tienes la experiencia, hablas un concepto, un lenguaje totalmente digerible, a nivel de fútbol, que hoy, yo te firmaría, yo te dijera a ti, coño, yo quisiera que tú fueras el director de mi academia, ¿me entiendes? Que tú manejaras, porque tienes que primero educar a los coaches, eso es lo que yo te iba a decir, es lo primero que tienes que hacer, número uno, mesas de trabajo, con los coaches, donde tú haces un currículum deportivo, por cada categoría, y vas dándolo, qué conceptos tienen que manejar, para que el año siguiente, ya el chico lo sepa, y le añades otros más, y la complejidad, y después, la educación a los representantes, importantísimo. Vamos a meternos en Venezuela, tú vives en Miami, tenés tiempo de vivir en Miami, pero te formaste en Venezuela, más allá de que fuiste de niño a Europa, volviste a Venezuela, ¿cómo ves el estado actual del fútbol en Venezuela? Fútbol venezolano. Fútbol venezolano. La estructura del fútbol en Venezuela, a la distancia, ¿cómo la percibes? Con Jorge Jiménez como presidente, ¿cómo ves que se están haciendo las cosas en el fútbol de Venezuela? Pues mira, pienso que los equipos, lo que veo, es el mismo fútbol de siempre. Estamos hablando Liga. La Liga, ¿no? Liga Fútbol, sí. La Liga Fútbol. Hay más organización, pienso yo. Ok. Lo que sí creo es que sí ha bajado, en el nivel, interno de cada, de cada institución. Ok. De cada equipo. ¿Cómo lo veo yo? Que, que mucho tiene que ver, y te lo digo ahorita, el tema de la regla, lo que te quiero decir. Es juvenil. Claro. ¿Qué sucede? Cuando me inicié jugando, la gran mayoría, por no decir todo, creo que todo, de la selección de mayores jugaban en el país. Correcto. Los extranjeros que venían, eran de cartel. Tope. Sí. Tope. Chilenos, colombianos, listo. Vámonos un poquito más para acá. Vámonos cuando nace la regla. Sí, año dos mil, dos mil siete, dos mil ocho. Por ahí. Dos mil ocho, por ahí. Ya se le empieza a dar entrada, a, a juveniles. Y, la salida del chico del terreno, era porque entraba, otro juvenil. Y el famoso doble cambio. ¿Te acuerdas que vinieron los doble cambios? Correcto. Correcto. Entonces, eso fue muy bueno, y sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque hizo que, el, la, la edad promedio, de la liga futbé, descendiera. Uh-huh. Bastante. ¿Dónde veo lo malo? De esa, de esa regla, que, que es lo que, creo que está pasando, cuando yo estaba de técnico en el Zamora, que ya los, treinta y dos, treinta y tres años, Ya es un viejo. Ya hay que retirarse. Sí, sí. Ya no puede seguir jugando, y se le hace difícil conseguir contrato a ese tipo de jugadores. Wow. Se le hace muy difícil. Muy buena la regla, porque hizo, que Venezuela, fuera mundialista. Uh-huh. A nivel juvenil. Muy bueno, porque hace, que las, selecciones infantiles, sean más competitivas, de lo que eran antes. Ahí, eh, yo creo que eso, hay que, recalcarlo. Pero ahora vamos, situación país, con el fútbol venezolano, como está, no hay ningún jugador, de la selección de mayores, eh, hoy en día, cuando hablo de selección de mayores, la que compite premundial, Sí. No hay uno. De los sub-20, no, no quiero decir ahorita, porque, todavía no, no, no se han hecho, pero yo hablo de la, la sub-20 anterior, debe quedar uno solo, están todos afuera, uh-huh. Ya no sé si están jugando o no. Ojo, lo cual es bueno para ellos, y para la selección, pero no para el torneo local. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué queda para el torneo local? Los jóvenes que vienen, como lo que vimos ahorita, de la sub-17, un Day Martínez que estaba jugando, otro chico que era, un titular, otro que, era convocado, y uno sub-20. Y del resto, por eso es que yo digo, que el nivel, no es el mismo de años anteriores. Hablemos ahora de estructura de fútbol en Venezuela, y esto lo conversé con Jorge Jiménez, lo conversamos Grevis y yo con Jorge Jiménez, en el podcast que hicimos. Yo, lo que está haciendo el profe Batista, ahora que trae a Sorobano, me parece espectacular, lo apoyo, bravísimo. Pero yo siento que se está aproximando, si no es que ya llegó la época, en la que tu generación, y las que vienen atrás, que fue la primera gran generación de jugadores, que se formó y que vivió el fútbol élite afuera, reinserte, reinyecte esos conocimientos al país, de alguna forma. Porque cuando tú jugaste en el carácter, o sea, tú no tuviste un arango que ver, no tuviste, era que Carlitos Maldonado, que jugó en Brasil y en México, Stalin que jugó un ratico aquí, un ratico allá, el gato Félix que jugó, y ya. De resto, era todo entre ustedes. Ustedes hablan entre ustedes, este tero, entre tú, Juan, Luisma, Tomás, que está todavía activo, o los que se retiran, Alejandro que está en Uruguay, Gabriel que está en España, Reni que está ahora con el Padel en Venezuela. ¿Cómo podemos hacer para que se reinyecte ese capital intelectual futbolístico al país otra vez? Pues mira, de mi parte, ya yo tuve conversaciones en su momento con Jorge cuando estuve en Venezuela. Siempre estuve a la orden, siempre me vine para acá y sucedió un tema de un campamento, de un tema scouring de sub-17, sub-15, que raro que no nos notificaron, se lo comuniqué y resulta que era un fraude. O sea, comunicación hay, sabe que yo estoy a la disposición de lo que necesite mi selección y mi federación. Esto es 318 en Venezuela, el servicio que presta 318 en Venezuela, se presta. ¿Hay cómo darlo en Venezuela? Sí, por supuesto, por supuesto, la tecnificación siempre es necesaria. Tecnificación es mejorar un... tu técnica que es tan importante para el fútbol. Yo voy más allá, yo voy mucho más allá, yo escucho esta conversación de ustedes y me voy a todo lo que estoy haciendo yo ahorita, por lo menos a nivel de portafolio de negocio, audiovisual, entretenimiento y deportivo y obviamente que mi mercado es Venezuela y lo que yo quiero empoderar es mi país y los míos, pues tenemos un pedo muy arrecho, nos cuesta trabajar en equipo, o sea, hablamos de la selección de fútbol, hablamos de la selección de baloncesto de Venezuela y seguimos con mucho talento, con gente afuera, con ligas internas que mal o bien funcionan porque se juegan partidos, se juegan partidos de baloncesto en el parque Miranda, en las Naciones Unidas, yo fui a partidos de fútbol ahorita que estaba en Venezuela y seguimos sin entender el concepto que es el fútbol, un juego en equipo, yo siempre he dicho que el talento gana juegos y el trabajo en equipo gana campeonatos y yo siento que en todas nuestras áreas y corrígeme si yo estoy diciendo algo que no es algo que alguien pueda digerir, pero es que tenemos demasiado talento y nunca lo sabemos utilizar, nunca podemos trabajar en equipo, nunca nos podemos poner de acuerdo, nunca hay una buena comunicación y siempre lo más difícil es trabajar entre nosotros los venezolanos porque no llegamos a un acuerdo pero de repente detrás de un argentino está un venezolano que fue el que lo preparó, detrás de un cantante espectacular está el manager que es venezolano, detrás de un basquetbolista americano está un venezolano que le lleva su cuenta financiera, siempre tenemos un talento específico en algo pero que nunca explotamos con nosotros estamos hablando de la liga de fútbol y como el fútbol honestamente yo siento que se ha avanzado en términos generales en Venezuela no internamente sino a nivel de a nivel de masificación ha crecido muchísimo ha crecido muchísimo cuántos chamos tú ya vives en Miami cuántos chamos tú ves mi hijo es venezolano no, muchísimos venezolanos tú ves chamos que yo digo a veces verga y ojo me pongo primero en la lista me pongo primero en la lista cuando sale el proyecto ustedes 318 coño yo no entendía yo quería participar pero no hice lo suficiente como para yo llamate y pregúntate ¿por qué no hacemos eso? coño y ojo me pongo de ejemplo porque porque si a falta estamos ready para traerlo a la palestra si y coño de pingue esa vaina no hay el tiempo aquí de pingue esa vaina pero yo me acuerdo que Juan me llamó y me dijo si si yo estaba confundido y decía en una academia porque no me quiero meter en pedo con este porque se va a poner celular pero ya sabes yo creo que es algo que se puede explotar perfecto aquí porque podemos hablar de fútbol todo el día de estructura de infraestructura de cómo está en Venezuela de cómo está aquí pero si ya lo tenemos que decir es que ahorita el fútbol en Estados Unidos está es un boom bueno venimos la copa del mundo del 26 yo me acuerdo que cuando yo jugaba en Maryland el que compró DC United lo compró como por 3 o 4 millones como estamos en el negocio del fútbol yo estaba leyendo las evaluaciones de los equipos del MLS DC United hoy la evaluación de DC United hoy es 608 millones de dólares 10 años después claro un negocio es un buen punto descenso y ascenso en Estados Unidos no hay para mí eso es un tema grave para ti también porque como yo lo lo vi el año pasado con Cincinnati que estaba en los últimos puestos y yo hablo con Ricardo David él me decía bueno tú sabes que aquí no hay la presión del jugador de que vas a descender no existe eso está mal y mucho menos de la USL 2 que cree que va perdón la USL Championship que vas a ir a si la ganas vas a ir a la MLS no existe pero son los primeros o sea tú quedas de último y la MLS te dice que tú eres el primero en el draft te premian sí yo siento que yo siento que ese sistema es netamente un sistema americano y lo que pasa es que el fútbol que es el mejor deporte del mundo ¿cuánto te duele eso esa vaina? lo has hecho como cinco veces en el podcast es el mejor deporte me duele en el alba es el mejor deporte del mundo claro que sí vale pero yo siento que eso va a ser una pelea fuerte con los americanos yo creo que eso va a cambiar como cambió el penalti en su momento ¿a quién están unidos? hay una regla que era el shootout cuando empezó la MLS no había penales el reloj era para o sea para empezar cuando la MLS empezó en el 96 el reloj iba de atrás para adelante no existía el empate no había empate sino que el partido terminaba uno a uno iba un ena que se llamaba el shootout que era un jugador en la mitad de la cancha salía con el balón dominado uno a uno contra el portero y el que metiera más lo que tú ves hoy en día en la Kings League eso eso era MLS en el 96 ahora el reloj va para adelante ahora no hay shootout pero yo siento pero ponte a ver ponte a ver ¿qué pasa con las ligas americanas? tú hablas de la NBA ¿qué tanto se rige por FIBA? nada ¿qué tanto MLB Major League Baseball se rige por por ¿sabes? no veo una estructura en la que el americano no sea el principal objeto o el protagonista hay un tema hay un tema con la MLS el dueño una franquicia de expansión ahorita por ejemplo el San Luis FC el San Luis que acaba de arrancar pagó no sé cuántos 500 millones lo que sé que pagó por la franquicia de expansión el tipo no va a pagar eso que se bajó si sabe que al año siguiente va a bajar y pierde la categoría y eso devaluó el producto o sea hay un tema que es estructural en el fútbol en Estados Unidos que tiene que ver con la finanza pero bingo claro yo pienso que yo y lo digo en voz alta ustedes tienen mucha más experiencia que yo hablo del tema financiero si hay algo que caracteriza a los gringos es que ponen el billete Money Talks Money Talks y yo les digo algo si el día de mañana tu hijo o mi hijo le ofrecen un contrato serie A 3 años 15 millones y viene el Inter Miami y te ofrece 3 años 30 millones y vas a jugar en Torino una ciudad bella y hermosa o vas a jugar en Milán bueno pero es que le pasó a Yossi vale yo sé que hizo que hace aquí ¿dónde vas a jugar? vas a vivir en Miami eso es un factor un jugador europeo ¿cuánto cobra un coach en Europa? ¿un coach cuánto cobra? una miseria eso hay que decirlo ahora el coach se viene para casi las estructuras americanas cuando entiendan eso van a llamar a todos los coaches de Europa para decir hermano yo te voy a pagar tus 4 mil tus 5 mil dólares mensuales más te pago tu casa si pero es que hay un tema de competitividad que eso no lo puedes equiparar lo que pasa es que yo creo que entender lo que quiere decir Grevis también es que también está el tema de la cantidad de gente o sea ¿cuánta gente te ve? el mercado ¿qué se mueve en Estados Unidos? ¿qué se mueve en Europa? hay mucho dinero por donde lo vea el tema de la venezolanidad en el fútbol lo hablamos en el básquet lo hablamos con invitados permanentemente aquí ¿cuánto te pesó a ti tu pasaporte en tu carrera? ¿y cuánto crees que pesa ahora el mostrar el pasaporte venezolano para fichar siendo jugador en el extranjero? todavía ¿como igual que cuando tú jugabas? ¿pesa igual? te la voy a poner de este de este ejemplo el torneo Tulón esperanza de Tulón ¿quién quedó mejor jugador? era el año pasado ¿por cuánto lo vendieron? si llega a quedar un brasilero no costaba menos de 30 palos si quedaba un argentino no costaba menos de 25 palos pero venezolano un millón 300 o sea que si David Martínez o Telasco Segovia fuesen Telasquiño o Telasco no tienen precio Palmeira 60 millones ¿no? en Madrid un chico de 14 16 años puede ser David Martínez tiene más exposición que ese chico ya de selección mejor jugador de uno de los mejores jugadores del sudamericano ¿cuánto cambiaría eso ir a un mundial? ¿cuánto cambiaría? ¿cuánto cambiaría el peso de nuestro pasaporte ir a un mundial? ser una selección mundialista wow yo creo que eso es lo que están esperando presidente de clubes empresarios porque yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que no hemos ganado nada a nivel de clubes y a nivel de de selección toca toca un punto que es que se concatena con lo que con lo que viene José Manuel Rey formó parte del mejor equipo de fútbol venezolano que yo he visto yo tengo 40 años he visto mucho fútbol venezolano no lo he visto todo nadie lo he visto todo el mejor equipo de fútbol venezolano del torneo venezolano que yo he visto jugar fue el Caracas Fútbol Club del 2009 de Nobel San Vicente yo no he visto uno mejor ese equipo empató a uno con Gremio en cuartos de final de Copa Libertadores gol de Cicero en el minuto 2 centro tuyo y empató 0 a 0 en Porto Alegre y tuvimos a un cabezazo de Castellín de llevar a semifinal de la Copa Libertadores un córner en el minuto 88 se chocaron Barone y Castellín era gol de Caracas fuera Gremio de Maxi López fuera fuera lo digo y todavía me arrecho íbamos para la semifinal íbamos para la semifinal le vale contra Cruzeiro estábamos listos y desde ese Caracas un equipo eso fue en el 2009 hace 14 años un equipo venezolano ha llegado a segunda ronda de Libertadores Tácher en el 2015 que llegó a octavos de final no más no más vamos para 10 años que un equipo venezolano no sale de la fase de grupo de la Copa Libertadores a lo mejor el fanático común dice bueno qué importa a ti el jugador qué importancia tiene desde la experiencia y el crecimiento el avanzar en esa competencia wow a mí me duele no ver un equipo venezolano es que al jugador venezolano el equipo como tal no vende vende la que llegues clasifiques una Copa Libertadores y te expongas a nivel sudamericano y lo hagas bien qué hizo para tu carrera ese equipo del 2009 qué significó para tu carrera bueno y ahí tenía 36 años me permitió ir a Colo Colo tener una experiencia a los 36 37 años en el extranjero y quedar campeón afuera en el extranjero tú has ido a partidos de Copa Libertadores no fue ahorita no fue ahorita ahorita se jugó explícale a la gente cómo crece el futbolista simplemente por ese nivel de exigencia en Sudamérica en la Copa Libertadores muchísimo es que es que no hay no hay cómo evaluarlo porque estás primero en países latinos donde una piedra una moneda un escupitajo está la en cualquier momento eso está valido o sea que tú es lo que yo le decía cuando fuimos a jugar a ese partido a gremio no hay mejor hinchada que la brasilera eso provoca eso se la pasan es brincando de un lado a otro ahí nadie te dice nada será porque uno es venezolano pues este es venezolano a este le ganamos capaz es eso pero nunca 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 en un estadio brasilero ya con el tiempo obviamente ya no ya la ya ese ambiente te genera muy buenas vibras al principio es complicado de hecho me tocó la primera libertadora en el 97 se jugaba con un mismo país con los bolivianos y luego con los argentinos y ahí si te digo que fue diferente el sentir de Bolivia de la hinchada a lo que fue River y San Lorenzo en ese momento es otra cosa pero si hay mucho crecimiento en lo personal y mira para darle un toque a lo que estaba yo aparte le quería decir que la dejaras hablar porque hubo un momento que él sabes tenía algo que decir tengo una pregunta tengo una pregunta para ti porque estos espacios están perfectos como tú rompes ese estereotipo como coño rompemos el estereotipo de eso que tú estás diciendo de que de que como llegamos a un mundial como como esta experiencia que acabas de hablar del Caracas que que ha pasado 10 años y no se ha vivido como resolvemos el peo hay que resolverlo ahorita bueno yo soy de los que creo que tiene que haber mucho apoyo a nivel gubernamental en Venezuela para que ocurra esto hay equipos que no tienen donde entrenar entonces como yo mejoro eso dándole una locación haciéndolo responsable al equipo de que tiene que mantenerlo de que tiene que usarlo de que tiene que para que cada equipo tenga una sede de entrenamiento para que desarrollen sus categorías infantiles tanto como la la adulta porque eso de estar rodando y ver donde entrena un día no puedo entrenar porque oh voy a una cancha de piedra de tierra y eso se le ha y eso se le ha propuesto al gobierno y no sé hasta ahí no llego o sea eso se ha hecho eso no se lo preguntamos no pero pero es una buena idea que de repente el gobierno que tenga terreno o algún ente público que tenga un terreno se asocia con un ente privado que es el club se le da el terreno incomodado el equipo lo desarrolla y tiene la instalación mi punto es lo siguiente nosotros vimos hace par de semanas que el presidente de la federación de fútbol fue a inaugurar un campo en la guaira yo estoy trabajando con un club en el estadio una si una una asociación civil en Guaycamacuto en el estado Vargas también donde queremos ascender a primera en Venezuela y ya estamos trabajando un un espacio super grande donde donde queremos hacer sabe nuestro centro de entrenamiento y nuestro campo para jugar y yo creo que believe it or not hay gente que está empezando a introducir un concepto en Venezuela a nivel de fútbol si la ven hasta dos días arrecho tener un equipo yo por lo menos quiero un equipo de fútbol en Venezuela yo si me quisiera arriesgar a invertir en un equipo de fútbol obviamente quiero mi negocio es el deporte es difícil y yo creo que eso es un consejo que yo le doy a los deportistas actuales activos y a los que están en post career de que bro no te pongas a vender válvulas de gasolina no te pongas a vender carros haz deporte haz lo que sabes y yo pienso que en Venezuela se pueden rescatar tantas cosas y finalmente hay que muchísimo muchísimo mira sabes algo que se perdió en Venezuela Carlito el fútbol de asociación ajá cuando yo a Miranda no sé si te tocó jugar nacionales de bajeón claro con distrito distrital eso era espectacular eso era espectacular yo a lo que voy es que si como ente gubernamental tienen los espacios cédanselo o comprometan a la asociación de cada estado háganle un centro y en ese centro los equipos que no tengan cancha puedan ir a entrenar bravo sabes yo creo que en eso mejoraría mucho uno el profesionalismo que siempre estamos buscando del jugador venezolano donde el jugador tenga su vestuario así no sea el de tu equipo pues si no lo tienes pero puedas cambiarte o sea dignificar la profesión esa es la palabra y que aparte de eso puedas aunado a eso tener otra vez ese fútbol de asociaciones de distritales que creo que se ha perdido el tema de la identidad el tema de la identidad iba a tocar ese tema pero la identidad yo cierro los ojos y vuelvo otra vez al Caracas del 2009 ese equipo yo lo puedo recitar de memoria Vega, Romero, Rey, Varones Sichero Vera Paqui o Bremer Figueroa Pulga Rentería Castelo Prieto era el suplente el delantero mexicano tenía una identidad ese equipo todo el mundo sabía a que jugaba ese Caracas de Chita San Vicente yo no sé hoy cuál es la identidad del fútbol igual cuando lo agarró Richard a la selección yo sabía que todo el mundo sabía que jugaba a la selección de Richard cuando luego lo agarra César todo el mundo sabía que jugaba a la selección de César ¿qué peso tiene la identidad en el fútbol? ¿de dónde viene la identidad? ¿qué determina la identidad? ya después cuando empiezo a estudiar para ser técnico es donde me doy cuenta que los equipos juegan según la personalidad del técnico ok demasiado de acuerdo contigo o sea si tú fuiste un jugador de esos fríos tu equipo va a ser frío si tú eres fuiste un jugador que tienes entrañas por todo que no te salía la superación te molestabas y eso eso lo va a tener tu equipo por seguro pues tú se lo vas a demostrar en las charlas en el día a día entonces tú cuando quieras ver cuando quieras estudiar a un rival estudia primero al al técnico al coach y la identidad se gana ahí puede ser capaz no es la identidad de de esa institución de ese equipo como me hago entender si como como es la hinchada de de boca tú no puedes llevar un pecho frío de técnico tipo que no le da no le importa nada no puede y por qué crees que por qué crees que la identidad de ese Caracas con ese talento de jugadores cuando Chita agarra la selección no se vio esa identidad en la cancha uy acuérdate que esa época fue difícil a nivel federativo y todo eso trajo a colación mal ambiente repercuta yo estuve ahí claro o sea que esa identidad del técnico tiene que también estar casada con una estructura sólida que soporte que le permita la plataforma técnico para desarrollar el proyecto voy más allá voy más allá estoy tan de acuerdo con él creo que 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 comulgamos en tantas cosas que yo por lo menos yo obviamente sigo a la universidad de Mérida el programa de Aloncesto nosotros tuvimos un coach que era un pecho frío el tipo no tenía la pasión para dirigir en Maryland a 20 minutos de Baltimore a 20 minutos de Washington DC tienes que ser un tipo que sale y sale así que pega gritos con un tipo de personalidad y yo si creo que los equipos son la personalidad del head coach del mister del manager si ellos adquieren eso porque hoy en día el deporte como la vida se trata de relaciones lo hablamos con la selección de Venezuela de béisbol si el manager no tiene relación con estos jugadores ellos no hubiesen tenido no hubiese sido un éxito yo pienso que cuando nosotros como selección de Vinotinto cuando hubo esa que se paró que todavía se para el país cuando juega la Vinotinto cuando jugabas tú era un tema de que Richard era papi pero hay un tema que a mí me parece fascinante que para mí hay una super identidad en el deporte me explico Uruguay tiene una identidad en su fútbol lo dirija Tabárez lo dirija Alonso o lo dirija ahora Bielsa cuando tú vas contra Uruguay sabes que el tipo va a meter la pierna a todo lo que da que van a poner huevos todo el partido que no van a echar nunca esa es la identidad del fútbol uruguayo como juega en la cancha es otra o sea si Bielsa seguramente Bielsa va a jugar marcación hombre a hombre 3-3-3-1 lo que sea pero hay una super identidad que supera lo que el técnico quiere poner en la cancha yo no siento que Venezuela tenga una super identidad Brasil coño Jogo Bonito pero tú sabes por qué no pero escúchame Brasil tiene una identidad nacional en su deporte en el fútbol Jogo Bonito que Chiche no juegue eso es otra cosa pero el futbolista y el espectador espera ver esa identidad plasmada a ver yo creo que no tenemos eso en Venezuela en el fútbol todavía yo no sé cuál es mi identidad futbolística déjame responder eso para que José responda con más nivel yo siento que eso viene de arriba hacia abajo Venezuela como federación siempre estuvo inestable de 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 su estructura de su de su junta directiva si no pero si Esquivel estuvo 40 años en la federación Grevy ¿en qué hicimos? pero hubo estabilidad en la federación pero ¿qué hicimos? hablemos de Pat Riley perfecto es de arriba hacia abajo y estos tipos se fueron y siguieron clasificando yo pienso que la estructura viene de arriba él tuvo 40 años y mira como terminó ojo no tengo nada en contra de él simplemente yo no vi una estabilidad que de arriba hacia abajo diera una identidad de lo que tú estás explicando ¿tú crees eso? la crearon los jugadores la crearon los jugadores la identidad de ellos cuando él jugaba cuando José Manuel jugaba cuando Arango jugaba Chícero todos estos panas crearon una identidad que los que vienen ahorita tienen que respetar y llamar a estos tipos y decir ¿cómo estás? puedes venir quiero que vengas un Peñaranda ¿tú sabes? todos estos jugadores jóvenes lo que yo veo de esto es que me recuerdo y cuando opinaste sobre la identidad de a qué jugamos hubo una entrevista a Dudamel en su momento cuando era técnico de la selección de Venezuela la de mayores donde él le dice pero es que es que nosotros toda la vida hemos jugado a transiciones defensa-ataque ¿qué es transición defensa-ataque? cuando cuando tú cortas una pelota ya así sea en en tu área y de una vez buscas ser muy vertical llegar al arco rival lo más rápido posible nunca Venezuela se ha caracterizado por ser armador yo creo que todo y con esto quiero ser claro siempre estando nosotros con Richard tratamos de como siento que teníamos una capacidad técnica buena de salir jugando y en su momento era donde imprimían velocidad con César un sistema diferente donde éramos más verticales Dudamel cuando dice que yo comparto con Dudamel nuestro fútbol nunca fue de asociativo de jugar de empezar de atrás jugando de tener un número 10 nunca tuvimos un número 10 en Venezuela o sea que jugáramos con un 10 como el pibe peor lo teníamos pero no lo usábamos porque estaba Stalin estaba el gato pero la selección no jugaba eso era más win en ese momento pero insisto usted no siente que el sentido de identidad como son tus hijos van a ser el reflejo de papá y mamá independientemente que mi hijo sea el deportista más fenómeno del mundo tu hijo sea el mejor papi siempre van a ver unos principios y unos valores que tú adquieres en casa yo siento que nosotros y pasa en el basque y pasa en el otro deporte yo creo que no hemos tenido identidad porque no está el liderazgo no ha estado el liderazgo correcto de cómo transmitir esto o sea a que funcione hemos tenido el talento pero sin embargo como no tenemos la estructura oficinaria de arriba hacia abajo que funciona a grandes escalas a nivel de deporte profesional nos cuesta habla del Madrid habla del Barcelona habla de estos equipos que tienen una estructura de arriba hacia abajo que se arriesgan que buscan el dinero que ponen las infraestructuras yo pienso que nosotros no estamos lejos yo siento que personas como tú José Manuel yo pienso que que haciendo lo que estás haciendo ahorita y con tu experiencia yo veo una luz al final del túnel yo antes de morirme quiero ver a mi selección escúchame lo voy a decir a la cámara la vas a ver aquí en el 2026 amén al 2026 vamos a ir para el mundial amén y yo creo que por favor es que vean porque la gente cree que a veces esto lo toman de joda pero es que no es así yo desde hace 7 años que vi a la selección jugar en el olímpico contra Trinidad y Tobago y no me recuerdo otro partido fue un doble partido Duhamel técnico Panamá le pegamos baile a los dos y de Trinidad no quiero quiero que era Trinidad estaban los que estaban jugando en Inglaterra vinieron para este partido y le pegamos un baile sale Duhamel entra Leo ¿no? en ese momento Leo y luego Peckerman tenemos tremenda selección hombre por hombre o sea que la gente sepa que los responsables son los jugadores en estos momentos no solamente el técnico de por qué Venezuela no va a un mundial no, no, no son responsables los jugadores porque tenemos la capacidad cuando el jugador cuando el jugador que estoy seguro estoy seguro ten convencido de partido de partido grano a grano step by step como dicen aquí pasito a pasito que vivan cada partido cada final como como tiene que jugarse Venezuela saca punto en cualquier cancha que vaya tienen los jugadores yo creo para cerrar yo creo que o no lo ves así 100% 100% pero yo creo que hay un asunto que resolver más urgente que es de larga data de proceso yo soy de los que piensan que el fútbol venezolano tiene ya el capital intelectual para que la federación y esto es una idea que lanzo al aire la federación acumule ese capital intelectual que no tenga la presión de un proceso porque qué pasa el fútbol de élite es resultadista usted gana usted pierde usted sigue usted se va fácil pero tiene que haber algo por encima de eso y es mi idea de nuevo Jorge Jiménez que es amigo del programa hay que crear creo yo un comité de identidad de fútbol en Venezuela que venga de la federación que esté exhorto de la presión del resultado ese comité tiene que tener a César Farías a Richard Páez a Juan Arango a Rafael Dudamel a José Manuel Rey por decir cuatro o cinco nombres al Pajaro Vera a gente que está afuera a Ricardo David Páez y ese consejo tiene que determinar a qué coño vamos a jugar desde la sub diez hasta la mayor y el técnico lo eligen ellos y lo ponen ellos y vamos a jugar así perdamos 15 a 0 o ganemos 7 a 0 vale tiene que cómo coño el Barça se convirtió qué había antes de Johan Cruyff en el Barça nada el tipo llegó instauró el modelo Ajax fundó lo que es la Masía y creó una identidad y Cruyff está en la tumba y lo que viene después sigue ese patrón no podemos perder ese capital intelectual tenemos que determinar mira pana la vaina va así 4-4-2 el lateral es así el lateral ah bueno que luego la selección tenga un proceso distinto porque el talento es perfecto pero la idea el hilo el ADN tiene que estar ahí está aquí vale está aquí hay que inyectarlo pero es ya yo pienso que ese comité se necesita urgente claro porque de todo lo que hemos hablado yo sí siento que hoy en día tenemos las personas que de verdad pueden bajo la experiencia y el expertise formar ese comité y tomar la mejor decisión de buscar esa identidad ¿qué te parece? nuestro yo creo que se necesita es atacar y dar brindar el apoyo para ir a las escuelas inferiores academia cuando digo academia me refiero a canteras sí pero desde desde inicio de 6 a 14 años ¿por qué? porque tú cuando entras en los a los 15 bueno 13 años entras ya en selección sub 15 yo me inclino más que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo pero es lo que hizo Alemania no sé si escucharon Alemania en todas sus selecciones menos la mayor en todas sus selecciones hicieron un comité donde eh dictaminaron cómo y qué procesos de entrenamiento iban a tener ¿cuál es el resultado? no lo necesitas hacer en la mayor ¿por qué? porque como es un proyecto por años se supone que esto es lo que va a inyectar luego ese ese jugador y esa y ese crecimiento de lo de lo que tú orientes en los entrenamientos para ir a arriba pues llegues arriba te digo gracias por el tiempo para gracias por estar en el podcast gracias por acompañarnos mira la gente dónde te encuentra dónde va la academia háblanos háblanos para finalizar un poco de 318 performance igual yo te voy a contactar voy a llevar a Antoine de verdad que este verano necesito que mi hijo mejore sus condiciones físicas que trabaje su técnica y lo más seguro es que vaya y bueno quiero apoyarte a un 100 voy a comentarle a mi academia pienso que todas las academias aquí en Miami tienen que tomar en cuenta de que está bien tienes tus equipos competitivos está ganando partidos pero desarrolla el jugador y cuando tú quieres desarrollar o encubar jugadores tienes que trabajar individualmente tienes que hacer un trabajo extra individual yo creo que 318 performance es el camino mi hijo Graves Antoine seguramente va a ir este verano porque también me salva mucho tiempo porque cuando tú lo dejas con dos venezolanos como José Manuel igual a largo tú dices bueno ¿cómo nos consiguen? pero mira hacemos vida en Soccer Planet queda ahí en la en Doral en la 25 ahí tenemos 318 performance tecnificación y fortalecimiento dentro trabajamos primero siempre 20-25 minutos de fortalecimiento hacemos después transferencia en cancha así que están todos invitados nos siguen en las redes ¿cuáles son las redes? 318 performance fácil señores este programa llega a ustedes con una presentación publicitaria de jueganlinea jueganlinea.com mejor sitio para apostar y divertirse en internet gracias pana gracias por venir todo lo mejor cuando hacemos la segunda parte hay que hacer la segunda parte no hay que podemos hablar mil temas no pero es que es que honestamente hicimos este proyecto como para empoderarnos pero es que los venezolanos somos tan tan increíbles que muchos de nosotros tampoco tenemos una relación directa contigo o con las personas los invitados entonces cuando tú tienes esta relación y cuando uno empieza a escuchar te acuerdas lo cercano que somos y empiezas a escuchar y dices coño pero porque yo no tuve un acercamiento con este tipo antes ¿me entiendes? no entiendo porque perdemos el tiempo es hora que nosotros los venezolanos trabajemos juntos porque estamos ready papá gracias dale gracias muchacho chau 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 chau